muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más al canal total world warhammer 3 en nuestra campaña de imperios inmortales con crockart en dificultad legendaria bueno bueno vamos a ver porque llevo varios días sin jugar y allí se había quedado un escenario de ajedrez no interesante no sé qué coño había pasado habíamos perdido a a la randa gustavo y estábamos sacando a gustavillo gaucho por ahí creo que habíamos movido todo y lo único que nos quedaba esto de aquí y estamos a punto de perder el templo de los cráneos la cuestión no son estos dos cabrones siguen con desgaste nuestro territorio pero no es suficiente aquí nos estamos desgastando este la verdad que está bastante jodido y el cabrón está aquí asediándonos está bastante bastante complicado la situación aquí para la parte buena que guana está en el nivel 24 con lo cual si lo perdemos lo recuperamos no muere porque ya es inmortal oye esto por ejemplo sentamiento menor enemigo batalla de rasetra turno 47 victoria sobre corte de libaras región rasetra bajas 4.000 las flechas indican los ejércitos que pueden reforzar lo que no sé es porque me da estos datos de batalla de libaras creo que vamos a perder esta provincia me cago en la puta el templo de los cráneos es que no esperamos a quitar esto creo que como os digo lo vamos a perder si en el próximo turno los próximos turnos perdemos esto desmantelaremos esta ciudad también vamos a evitar esto lo ideal sería evitar todo para sacarnos pasta a ver de pasta no andamos mal la verdad sea dicha pero bueno no sé no nos la podemos jugar con mi guana quiero decir creo que no podemos salir a atacar como mejor quedarnos amurallados a pesar que van a venir estos ejércitos y van a reforzar pero bueno bien este a ver está aquí sacándose cosillas creo que había movido todos provocar aquí había acabado aquí con con 6 que por cierto a sense habíamos dicho que sólo le queda esto por allí una isla esta isla que hay que llevar al sapo ramón hasta aquí teniéndolo el más cerca de todos me jode pero es que si no llevamos al sapo ramón estos nos van a comer aquí todo tío nos van a comer todo con chocomil le vamos a destruir caracazón y vamos a ir a la meseta perdida y si podemos salmente a aracnos o sea le voy a destruir todo lo destruible o al menos lo voy a intentar vale pues nada puntos de habilidad sin asignar a no esto a tope edificio dañado tampoco mejora tampoco venga pasamos tú está muy jodido chavales está muy jodido y es que enrique también tiene tropecientos ejércitos aquí tío creo que sólo sólo cuando venga croca que lo tenemos que traer ya vamos a poder avanzar un poco por aquí pero es una barbaridad el territorio y enrique es una puta barbaridad al menos no 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 derrota valerosa hay que jugarlo lo más seguro es que perdamos pero hay que jugarla en teoría creo que se habían quedado un turno solo con lo cual no deberían tener muchas torres el problema de aquí son los rompehierros y los martilladores el resto más o menos creo que debería estar controlado pero los rompehierros es que son muy duros y tiene 5 tío es una bestialidad de unidad está a rango 2 por lo menos pero bueno, es mucho bueno, vamos a ver los tenemos, se han dividido en dos grupos y esto es una puta contada o sea, vamos a ver vamos a canalizar magia para que que los aliados me entren por detrás de mi ciudad y justo en el punto de captura o sea, es que no sé lo de este puto juego es que es increíble en fin, vamos a ver ¿qué tiene por aquí? estoy hasta por pasar de estos porque al final estos vienen con torres y concentrar mis fuerzas aquí que lo que voy a hacer es voy a poner estos aquí para que capturen esto a ver si pueden pegarse un poquillo ahí y vamos a poner por ejemplo a estos aquí para que les desgasten lo poco que se pueda desgastar junto con estos y poco más la verdad el resto que pase que pase como quiera creo que nos vamos a hacer fuertes aquí vamos a intentarlo va a ser cuatro torres y pueden subir por estos tres por aquí podemos poner barricadas y a veces la máquina se centraría solo en este lo que pasa es que apelotonados con la mierda magia que tenemos no sé yo a ver voy a meter estos en el grupo bueno a ver ¿cómo nos ponemos? así y así este lo dejamos aquí escondido vale más iguana tengo un tag y igual no lo podemos poner aquí y estos vamos a hacer lo siguiente una dos y tres no ahí te he visto vale bien estos que se quedan aquí para cuando aparezcan esta gente ¿cuánto le cuesta? dos minutos cuarenta y tres bueno vamos a meter estos por aquí estos de aquí también listo a ver entonces estos me gustaría tener un grupo que puede ser el dos vamos a meter nuestros dos ahí te he visto vale estos también aquí de hecho a ver vamos a estirarlos un poco más este por aquí este por aquí opa a ver ahí y estos dos ahí aquí aquí atrás y aquí atrás vale más vamos a dejar estos reforzando esta línea esto esto es aquí también reforzando vale y creo que ya después tendríamos a estos en este grupo y este que dispara pues yo que sé aquí también creo que ya está vale listo a ver aquí vale entonces espérate estas son son de aquí también vale perfecto bien pues esta es la primera que haremos más 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 a ver con estos deberíamos ir a por los lanza agravios no vamos a dejarlo así venga lo que Dios quiera esto vamos a desgastar todo lo que se pueda y ya está sobre todo a los a los rompehierros vamos a pasar rápido bueno oye si nos hemos quitado la mitad de un homea de rompehierros suficiente vamos a ponernos aquí vamos a esperar a tener dos mil para construir la primera torre vale estos aquí y construimos vale bueno este está destruido por esto bueno le quitamos los giroporteros también no está mal no está mal vale vamos ahora por aquí nos han nos han quitado la torre vamos entonces con estos aquí por favor 26 segundos vale bien aquí el giro por cero al final se ha ido bien me cago en la puta bueno aquí nos están destruyendo todo esta torre ya está así que genial hasta que vengan debería empezar a bombardear bastante estos que se tengan por aquí vamos a esperar estos y para quitarle las piezas de artillería hostia no esto no esto no me lo esperaba que me pillara ahora esto me cago en la puta vale no había quedado ojo y lo bueno es que puedo meter esto por aquí y esto si me empiezas a disparar aquí cuanto mejor amigo vale vamos a traer estas estas torres que me han capturado me han jodido bueno estos por aquí son reventados tensos como que me están reventando también vamos a ver si podemos ir a por estos a pesar de que estos me van a ametrallar pero bueno bueno espérate que cuando se bajen deberían perder la estos por aquí como van no muy bien por ahí bueno estos están acabados matador y me cago en la puta matadores bueno a ver estos donde están donde están son estos de aquí aquí por favor vamos a construir una barrera por aquí para que no me entren más vale vale donde tengo mis voladores vale ahí genial uno aquí y el otro ahí perfecto vale los matadores se están palmando bien vamos a pasar esto un poco más rapidito así me han reventado tío me han reventado unos tiros vamos a ponernos con estos aquí me van a reventar las barreras me van a reventar pero espérate mierda huele la puta vale esto es por allí donde está el cubano por allí y y esto es igual por favor me lo han redimentado pero vamos de que va a haber este de aquí habrá creo que los martilladores va a ser mejor vale el problema es que me he cogido todo esto y voy a perder la ciudad se me ha reventado y se pira cago en la puta vamos a ir a por estos de la cuella vale esto es aquí nos quedéis salid aquí aquí por favor a ver el fogging me está pillando demasiado me estelizo el laggy y ahora estos por favor aquí listo listo con reventaria barrera bueno estos dragoyeros están sufriendo ya está si le metieses aquí cuanto mejor amigo cuanto mejor vale donde está este equipo es una putada porque creo que lo conseguíamos no sé pero también como estoy capturando estos puntos me han reventado no sé no sé no sé si le metió no sé no sé no sé Claro, me he precipitado un montón también ¿Cuánto he visto que esta barra de poder estaba cayendo? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues nada Eso sí, les hemos reventado bastante A pesar de los pesares Les hemos hecho culpa O sea, en Gatis tampoco se han ido Vale, se acabó Lo que pasa es que tampoco nos sirve de mucho Porque es decir, ahora se van a coger la ciudad Y se van a quedar ahí tranquilamente Se van a reponer y en fin Hijos de puta Hostia, pues tampoco les hemos quitado tanto Pensaba que les había desgastado mucho más Pensaba que les había desgastado bastante más Ah, esto Y me hacía esto Bueno, a esto les hemos quitado la mitad del ejército Por así decirlo ¡Ay, ay, puta mierda! Bueno, vamos a pedir un buen girocopteros La de matadores Esta con 3 sobrevive Te ha tomado por culo, hombre Y estos, bueno, han perdido el dragón Con 6 Con 6 sobreviven En fin Hijos de puta, tío Bueno, creo que si les quitamos ahora de esta provincia A Torek Nos deberíamos quedar un poco más tranquilos Hostia, pero necesitamos a crocar aquí ya, eh La puta es que hay que quitarse a Zens Ya también Madre mía Nada, y lo de la Diplomacia 50 turnos y la diplomacia no ha mejorado En fin Una puta contada, pero bueno Vale, a ver, crocar, hermoso 20 ya echando hostias A tu tierra Abandonamos esto Vale, vamos a vender todo aquí Tú te vayas a la capital ¿Qué te podemos poner? A ver Esto me parece bien Me parece bien Y objeto hechizado Me parece bien Salmación especial Salmación de curación Salmación especial Vale Y no hay armaduras Vamos a fusionar estos dos Cuerno de Kigong Vale A ver El problema también es que solo podemos reclutar de dos en dos, tío Es una puta mierda eso, pero bueno Vamos a poner Vamos a poner los lanceros Y tres de estos Bueno, a ver, Chocomil Empieza a dar por culo por ahí Amigo mío Derrota aplastante Joder Pensé que iba a ser mejor Claro, está allí como estamos Con el mismo cuento Si hay que perder esta se pierde Vamos a tener que sacar a alguien Creo que lo mejor sería A un salio Este le va a costar cuánto Cuatro turnos Bueno, no es tanto ¿Es algún mago sacerdote slam? Es que lo reclutamos a nivel uno también Esto me toca un poco los huevos Vamos a sacar a este tipo Espera, espera, espera Calma ¿Qué podemos sacarnos aquí? Vale, es obvio Entonces Vamos a darle esto Y Este Vale Este Vale, este está a tope Este está a tope Alza por Ramón Dos turnos Parece un barcar en teotipo A menos mal Lo necesitamos ya Porque lo que se nos viene por aquí Es curioso ¿Qué podemos ral? Hostia Necesitamos esto Necesitamos esto Pero cuando esté más cerquita Porque aquí en teotipo Nos sale ese ejercitaco Mejora de construcción Aquí no No hay nada que hacer Que lo vamos a perder Aquí podríamos sacar algún Sabre escamadura Bueno Vamos a ponerlo De hecho Vamos a sacar dos Simplemente Por el hecho de que ayuden Una gran determinación Y estos Listo Vamos a darle esto 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 Y esto Y con este lo mismo Después lo meteremos a este A este grupo Finalizamos De la putada es Puto fecha Que trabajo me está dando Macho Aún en la mierda Me está dando un montón de trabajo Juego ni la puta Es posible que Este va a llegar aquí Y me va a dar tiempo A destruir los edificios Y en teotipo Nos vamos a tener que sacar Algún héroe Para traerlo hacia aquí Y ver lo que se nos viene Para tener un poquito de visión Porque si no Tiene hijo de puta Si he perdido estas dos provincias Que me dan un puto dineral Y estaban Creo que a nivel 5 ya Los dos capitales O en la puta ¿Este se pira? Claro Bueno no es tan A ver Es un ejército potente Pero no es tanto Como me lo esperaba Buah Como estamos comiendo Ramos chavales ¿Qué tenemos aquí? Es una buena guarnición Si les pillamos Una emboscada Vale Podríamos sacar Estos dos aquí Cuando este Se nos venga encima Tenemos que intentarlo A ver Si Crocard Está lejos Pero vamos Crocard Está lejísimos Hasta que se venga aquí Bueno lo bueno es que este Ya lo tenemos aquí Joder macho Joder puta A ver Aquí Vamos a sacarnos A este mismo Creo que tengo más por aquí Y el otro Que nos vamos a sacar Nivel 12 chaval Este que se meta aquí Con Gustavinho Gaucho Eh Voy a ponerle este Esto Y este Este señor Voy a hacerlo Que hay mucho Por el culo Ratul Ratul Vamos a ver si podemos herir Y tal Victoria pírrica Vamos a esperar Otro turno más A ver si en el siguiente Podemos autorresolver No apetece jugar en la serie Sinceramente Vale Finalizar turno Yo creo Que si Hijo de puta También tío A ver por donde va Porque como empieza a bajar Por aquí Bueno Finalizar No 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 Hijo de puta De donde ha aparecido ese ejército Tío Joder que asco No me puedo ir No me puedo ir No puedo dejar a Cents vivo No puedo dejar a Cents vivo Recuperando ciudades Porque es que si no No lo mato nunca Hijo de puta Y aquí viene ya la konga De nuevo Viene la puta konga Vale Con este creo Que nos vamos a tener Que poner aquí En emboscada Y que sea lo que Dios quiera Este viene aquí Vale Espero que no me trinque No Vale A ver A ver Porque tenemos aquí Una montada cojonuda Este podemos autorresolver Dime que si tío Vale Bien Primero se ha quedado Perfecto Ahora vamos Si se eslicen Escamaleón Y ahora nos lo vamos a quedar Escaramuzador Vamos a ver No se ni Dios Te ha esponado De verdad A ver Después nos iremos A por la meseta perdida Vale Aquí nos lo vamos a ir recuperando Y de aquí Mira por lo menos Tenemos un poquito de pasta Nos quitamos esto Vamos a dejar esto así Vale Y aquí tenemos La siguiente opción Si nos ponemos Aquí en emboscada 90% A ver Es alberique Dudo mucho Que se la coma Pero bueno Hay que inventarlo Estos dos tíos Sacarlo aquí Prefiero Estos aquí Vale Este se metería ahí Con lo cual tendríamos El ejército 20-20 Y este Este por aquí Vale ¿Qué me gustaría Entonces ahora? Este Aquí Así 100% Vale Y este Que se mete aquí Para que se recupere El próximo turno 100% Así 100% Vale Y en el próximo turno Haríamos el ritual De la gloria primitiva Chocomil Va bien Por aquí Y a este A este Se lo vamos a tener Que dar Solo para reventar Este hijo de puta A ver Todo esto Más lo que hay aquí Entiendo que la emboscada Si le pillamos A la emboscada Debe que no Vale 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 Esto Tocado de polla De las buenas Qué asco tío Qué puto asco Qué puto asco Vale Ese listo Por ahí Señor No he movido Aquí no hemos movido Vale Este me lo hemos sacado En un poquito Si nos movemos Por aquí Esto de 90% No hemos sacado Aquí hay 100% 10% 100% 100% 100% 100% Vale 100% Vale Perfecto Debería pillar Entiendo yo Bien Choconil Aquí lo has hecho Bastante bien Amigo mío Diplomacia No sé ni por qué Lo miro Pero bueno Ahí está Y listo Mejora construcción Wexlotel Tira ¿Qué? Otro ejército Por aquí tío Ah ese Es el que habíamos Reventado antes O por lo menos Este Se queda aquí quieto Y lo podemos destruir Juego en la puta Tío Qué asco A ver Estos se retiran Vamos a ver Qué hace Tórex Si avanza Me imagino que sí A ver Tórex avanza Pero se queda ahí Vale Emboscada Dime que sí Dime que sí Dime que sí Menos mal Normal que una Me ha salido bien Nos cogemos Nos cogemos La guardia Desembarca Vale Espero llegar A por él Gustavo Gustavo Gaucho Emboscada Frustrada Bueno a ver Vamos a llevarnos aquí Después Volveremos a coger Este puto Asentamiento No voy a estar Dos puntos Ahí Recutando Vamos a darle Construcción Festral Roja Escudo Listo Vale A ver Este No llegamos No llegamos Porque Es un puto asco Esta máquina Si me pongo De emboscada Aquí 100% Me paga Yo no sé Si es A ver Espérate Con Gustavo Gaucho No Pero Con El sapo Ramón Sí Esto es 100% Si Ahora meto Tengo aquí Con el sapo Ramón Sí que tenemos Que ganar Este tipo No me jodas Crocar Hermoso Tengo solo uno Es este Es un puto asentamiento Tío Solo que hay otro ejército Que se ha quedado por aquí Desjolgado Así que No sé En cualquier momento Me puedo conquistar Otra ciudad de estas El hijo de puta Ay 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 Bueno Chocomic Podríamos atacar aquí A la meseta perdida Hay una buena guarnición Vamos a darnos un turno No poner esto Hombre Entonces nos quedamos así Y listo Vale Este No llega aquí Y Torex Tampoco llega A sediarme Así que bien Es mucha pasta Vamos a dejarlo De momento Vamos a ver Lo que ocurre ahora Qué asco Qué asco de Fence No veo momento O sea No veo la hora De matar a Fence 100% Hostia Enrique Está gigante Y viene con todo También Bueno 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 Ojo No me importa Para que se lo quede Sinceramente Hombre Qué decir No me importa No me importa A pesar de estar A 100% Y Wana Listo Para servir Genial Bueno Vamos a ver Hostia Torex No lo pillo Aquí Para variar Vale A ver Este Claro Saltando No sé Hasta dónde Llega Mira Sapa romántico Llega Por este Qué putada Tío Es que tiene Mucho arquero Tío Tiene mucho arquero Tiene muchísimo arquero Perdería Dos bendecidos Pero mira No te va por culo Vamos a ponernos a estos dos Ahora la historia Este cabrón Está muy fuerte Qué puto asco Qué puto asco Vale 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 Quitamos esto De hecho Vamos a dejarlo Que se lo coja Como quiera Aquí vamos a atacar Voy a saquear Voy a saquear Que lo que necesitamos Es pasta Y ocupamos Perfecto Vendemos esto 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 Y Esto Vale Escaramuzador Velocidad Sapo Sapo Ramón Nivel 23 Vale Curación Trascendente Y presencia Y presencia inspiradora Lacerador Lacerador Y Y Y Y Y Y Y Y Terracción Rapidez Vale Eh Espérate Este Vale Vale Bien Bien Después Vendríamos a por el monte Aracnos Ok El problema Después va a salir por aquí Que vamos a tener que pegarnos Con Cetra Pero bueno Bueno Hasta estamos sacando Poco a poco La historia es ¿Nos sacamos el ritual Este aquí o no? Ahora Pues esperamos un turno Porque La cuestión Lo que me gustaría saber Y que no tengo como saber Es Si este se quita La actitud de Ruta subterránea Y se pone en actitud Normal hasta donde llega Vamos a hacer lo siguiente Es que tampoco me sirve De mucho Ponerme de moscada O sea La verdad Se ha dicho Que no No me sirve De mucho No No me sirve De nada Pero bueno Vamos a ponernos Aquí en emboscada Creo que no llegaría Hasta aquí Si se pone en actitud Normal Saco Ramón aquí El Teotipua Lo dejamos libre Señor Pornicionado Sin mover Ah ya Ha pasado el turno Hostia Que rápido ha pasado Vale Vale Salimos por este lado Ahora ponemos Esta puta mierda Bien Y creo que listo Vale Héroe no movido Vamos Lo que pasa es que Creo que no me sirve De nada Porque estos Son aliados Si Ahora se va a recuperar En tierras De él Quiero ir quitándole Poco a poco Eh Vida No Este que se queda aquí Simplemente para ver No me va a servir Ni como agente Así que Ya ves tú Pasamos Necesito acrogar Necesito acrogar Necesito acrogar ¿Dónde está Enric? Vale Este Recúa un poquito Y este otro Y este otro También Vale Vale El problema es que Todo esto aquí Es de los enanos Y de Enric Fíjate Enric La cantidad De territorios Que tiene Vale Vamos a ver Que hace Torek Este no debería Poder llegar a ese día Vale Perfecto Este se va a pillar De aquí No Se queda ahí Creo que Vamos a tener que ir Al monte Aracnos En En esta En este turno Me gustaría recuperar Un turno más Pero No lo termino de ver Vale Vale A ver Estamos ahora A por el pasaje De obediencia Absoluta Bueno Bien Me cago en la puta Esto no me lo esperaba yo Ese ejército ahí Podríamos atacar aquí Es que con Gustavinho Gaucho No No le reventamos De tal forma No llegamos O si Si llegamos Con Gustavinho Gaucho Espera Que si le atacamos ¿Por qué no Apoya esto tío? Debe ser por un Milímetro Del puto mapa Vamos a coger aquí A Iguana El problema Es que Es decir No le podemos dar nada Si hay alguna cosilla Para darle Lo que pasa Que es poca cosa La verdad Hombre Hay una guarnición aquí Es decir Respetable Noventa Sesenta 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 Noventa No sé No debería darte Vamos aquí Porque en caso De que no funcione Y este se venga Por Gustavinho Creo que nos podremos retirar Y no llegaría Y con este señor Hay que sacarse Todo lo que nos podamos sacar Que es poco Espera No había otra más Esto Dos de estos Creo que no No va a servir de mucho Pero bueno Vamos a ponernos aquí esto Para recuperarnos un poco más Este señor Que se venga hacia aquí Ya estamos palmando Un montón de pasta Pero bueno Lo que hay Este aquí Y sabes que te digo Que vamos a realizar Este ritual ¿Dónde ha salido? Primo Claro Pero no es que no se me queda aquí Esta no es nuestra capital Ah es que es nuestra capital Joder Yo pensaba que era tu tipo Joder Pues si lo sé No me saco aquí A A No pues espérate Con esto no me gana O sea Eso seguro Que con eso no me gana Y si con eso no me gana Nosotros no podemos venir por aquí De hecho Nos tenemos que venir a reforzar esta ciudad Porque aquí va a haber muchas hostias De hecho De hecho Estoy por sacarme a este No Vamos a dejarlo aquí Ase por favor Este te vas a quedar aquí He no movido Tú te vas a quedar aquí también Y finalizamos tú Vamos a ver lo que ocurre ¿Qué? No había movido a Kronger No, no, no No he hecho esto tío Que es un normal He perdido un turno con Kronger Yo pensaba que ya había movido a Kronger tío A ver, Enric Enric supongo que va a sediar Efectivamente Y viene con todo para variar Supongo que le va a apoyar los dos ejércitos de los enanos Snorri y Burlock Hostia tío Esto me da miedo ¿Llega? Llega y asedia Ufff ¿Va a atacar? ¿Cómo? ¿Cómo es posible tío? ¿Cómo es posible? No, 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 no Es imposible Es imposible una derrota Es imposible Una derrota ajustada Es imposible Imposible Vale, un minuto 26 Saldríamos con todos estos O si nos quitamos a Torek de aquí Es un dolor de huevos medos Vale La pena es nosotros no salir aquí Que vemos que, pero bueno Hay que jugarlo Pero esto será ya del siguiente capítulo Así que nada, gente Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así, like para saberlo Si no un dislike Cualquier comentario Es bienvenido Y si no estáis suscritos al canal Os invito a hacerlo Como siempre Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima Namaste